Hola, ¿cómo están? ¿Biden ha sido un buen presidente? No. Regular, mediocre, apenas regular. ¿Biden debe postularse a la reelección? No, ciertamente no. Está muy mayor, ha cumplido 81 años. En noviembre del próximo año, cuando se celebren las presidenciales, entonces, va a estar a pocos días de cumplir 82. Ni Biden ni nadie debería postularse a la presidencia de una nación con 82 años. Si ganara y perdería, sería presidente hasta los 86. Creo que sería una imprudencia, una temeridad. Creo que Biden debería dar un paso al costado y no insistir tercamente en una reelección que, además, yo creo que no ganaría. Si Biden se postula a la reelección contra Trump, ¿le ganaría a Trump? Yo digo que no. Yo creo que Trump le ganaría. Y le ganaría con autoridad, le ganaría con holgura. Ahora mismo, en las encuestas, Trump le gana a Biden tranquilo, caminando, sin transpirar. Le gana en los siete estados cruciales, pendulares, oscilantes, volátiles. No en tres de los siete, en siete de los siete. Con lo cual, si la pelea es, y espero que no sea, entre Biden, obstinado, y Trump, igualmente porfiado, yo creo que ganaría Trump. Dicho eso, ¿los demócratas tienen un mejor candidato que Biden? Por supuesto. ¿Quién, por ejemplo? El gobernador de California, Gavin Newsom. Mucho mejor que Biden. Incluso el gobernador de Illinois. O sea, tienen mejores candidatos. Pero Biden esgrime un argumento del esnable, peregrino. Dice, yo preferiría no ir a la reelección, pero me siento obligado a ello, puesto que Trump es candidato, y yo sé que debo enfrentarlo y derrotarlo. Yo creo que Biden no derrotaría a Trump. En cuanto a Trump, ¿yo quiero que sea candidato? No. Prefiero que no sea el candidato republicano. ¿Quién me gusta más que Trump? Casi cualquiera. Nicky Haley, Chris Christie, incluso el conservador de Santis. Casi cualquiera me gusta más que Trump. ¿Será Trump el candidato republicano? Esto está por verse. Estos días, como saben ustedes que están bien informados, la Corte Suprema, decolorado, falló cuatro votos contra tres, una decisión apretada, que Trump está descalificado para ser candidato presidencial en ese estado, en Colorado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, un grupo de ciudadanos de Colorado presentaron una demanda, una querella, alegando que Trump había sido parte de una insurrección el 6 de enero del año 2021, contra el Estado de Derecho, cuando reunió, arengó y envió a sus fanáticos a saltar al Capitolio. Un juez de instancia inferior en Colorado recusó la demanda, la rechazó. Pero, ahora, la Corte Suprema corrige la sentencia de ese juez y afirma que Trump no puede ser candidato presidencial en Colorado. Si Trump es retirado de la boleta en las primarias republicanas y luego en las presidenciales, caso de ser candidato republicano, perdería de todos modos, no. Colorado solo da 10 votos electorales, Trump perdió Colorado por medio millón de votos contra Biden en el año 2020. Puede perder Colorado tranquilamente. En Colorado casi siempre ganan los demócratas. La última vez que ganó un republicano fue Bush hijo en 2004. O sea, Trump puede darse el lujo de no competir, de no hacer campaña y de perder en Colorado y ganar igualmente si corre contra Biden. Sin embargo, y aquí la cosa se le puede complicar, el fallo o la sentencia de la Corte Suprema de Colorado sube ahora a la Corte Suprema Nacional. La Corte Suprema Nacional está integrada por nueve jueces vitalicios. Seis de ellos son conservadores, tres de ellos son liberales. De los seis conservadores, tres fueron nombrados por Trump. Por tanto, la Corte Suprema Nacional tiene que dirimir un caso absolutamente histórico. Trump comandó una insurrección contra el imperio de la ley, contra el Estado de Derecho y si en efecto Trump lideró en enero del año 21 una insurrección, una sublevación, un levantamiento violento contra el Estado de Derecho, debe ser descalificado como candidato presidencial. Bueno, la Corte Suprema tendrá la última palabra. Uno diría que si la Corte es conservadora seis contra tres, lo más probable es que falle a favor de Trump y lo habilite para ser candidato presidencial. Creo que es lo más probable, pero puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir incluso que jueces que han sido nombrados por Trump digan sí, sí, bueno, él me nombró en su presidencia, pero por mis propios méritos y ahora yo tengo que evaluar el caso independientemente de gratitudes, lealtades son compromisos, esto no existe, son jueces supremos vitalicios. Y puede ocurrir que una votación apretada de 5 a 4 la Corte Suprema diga Trump queda descalificado como candidato presidencial, con lo cual sería histórico, ¿no? Sería una decisión la de la Corte Suprema impidiendo a Trump ser candidato aún más importante que la que tomó la Corte Suprema hace 23 años, el año 2000, cuando paralizó el recuento o reconteo de votos, algo que pedía Al Gore el candidato demócrata y le dio la victoria final definitiva, inexorable e inapelable a Bush, hijo. Ya digo, la Corte Suprema tiene la última palabra. Si la Corte Suprema dice Trump está descalificado, Trump puede gritar, puede insultar, puede llorar, puede amenazar, pero queda descalificado. La Corte Suprema tiene la última palabra. Entonces, la pregunta es si yo fuera un juez de la Corte Suprema, ¿votaría a favor de descalificar a Trump? Y la respuesta es simple y breve, sí. Yo creo que la Corte Suprema debe descalificar a Trump como candidato presidencial. Creo que el asalto al Capitolio, un día infausto, trágico, en el cual se derramó sangre inocente de policías, fue evidentemente una insurrección, una sublevación contra el imperio de la ley. ¿Esa insurrección habría ocurrido de no mediar a Trump? No. Evidentemente, Trump convocó a sus fanáticos, a los vándalos, a los gamberros y a los batones ese día a Washington. Luego, los encendió de pasión, los arengó, los instó a movilizarse al Capitolio. Luego, les pidió o hasta les exigió que detuvieran, boicotearan la proclamación de Biden como presidente electo. O sea, que sabotearan, dinamitaran el proceso legal para proclamar al presidente electo. Y eso, todo eso ocurrió por culpa de Trump. Es decir, evidentemente, Trump fue el jefe de la insurrección. Él la lideró, él la arengó, él la comandó y él no la detuvo cuando pudo haberla detenido. O sea, que estuvo, por lo visto, muy contento viéndola desde la cafetería de la Casa Blanca comiendo una hamburguesa por televisión, viendo como sus matones fascistas asaltaban el Capitolio en enero de 2021. Así que, si yo fuese uno de los nueve jueces de la Corte Suprema, le diría al señor Trump, usted se ha descalificado, señor, porque usted, cuando era presidente, organizó, promovió, arengó y dirigió una insurrección. Una insurrección violenta que le costó la vida a policías inocentes y que puso en jaque por primera vez en la historia de este gran país en casi dos siglos y medio, que puso en jaque en amenaza a la democracia republicana nunca interrumpida por un golpe de Estado. Y esta insurrección fue un autogolpe fallido, pero un autogolpe a fin de cuentas. Vamos a ver qué falla la Corte Suprema. Lo más probable es que habilite a Trump para seguir siendo candidato presidencial. Hay otros casos contra Trump, dos más en la Corte Suprema porque Trump dice que los juicios criminales contra él son ilegales o anticonstitucionales puesto que él goza de inmunidad presidencial. Es decir, lo acusan de haber cometido unos supuestos delitos cuando era presidente del ejercicio y él alega que tiene inmunidad. Vamos a ver que falla en ese sentido la Corte Suprema Nacional también. A mí me encantaría que la Corte Suprema le dijera a Trump usted no puede ser candidato y entonces me encantaría que Biden entrara en razón y dijera estoy muy viejito para ir a la reelección doy un paso al costado y entonces se despejaría el aire se despejaría la atmósfera enrarecida viciada y tendríamos a un candidato del Partido Demócrata no Biden y a un candidato del Partido Republicano no Trump. Esto me parece que sería ideal pero no es lo más probable y lo más probable es que los dos viejitos tercos tozudos obstinados vayan hasta el fin y suban al cuadrilátero y se enfrenten por segunda vez viejitos lentos sin reflejos cayéndose ambos a ver cuál se cae primero y yo creo que Biden se caería primero y creo que Trump le ganaría. Seguimos. ¡Gracias!